y amigos sean muy bien vindos a más un vídeo aquí no canal galera check it shiny es una maravilla no ver aquí por ejemplo yo estoy aquí en singapura singapura sao paulo procurando este shiny ola este bichinho no quiere brillar por nada por nada por nada más compañía y sharpie en algún momento en alguna hora le vais si o si brillar con este con este radar que les ten mas que acontece de algunas veces demora bastante para o bichinho brillar entonces es por eso que yo voy a explicar ahora en este vídeo como se programar su celular para el eso si no achar o shiny que vos se quise olazo galera eita si o se programar do jeito que yo voy a explicar e gg e gg mesmo que precisa bon aquí estamos con pelle sharpie con aquella paga entonces que você precisa activar o escáner shiny de él es o radar shiny como se quise chamar activar o way plus ya que o way plus ayuda para o mapa a llegar un poco más rápido y o sniper de él es en el sniper pedológico vos se va a colocar o pokemon que vos se quise en tona y allí voa olazo en vez de vos estar clicando en un pokemon esperando que le aparezca si e o no e entonces vos se fai de este jeito pronto aquí no pelle sharpie eso hizo que vos se precisa pasear ahora aquí vos se precisa este aplicativo auto catch auto clicker como se encontra el pues vos se ven aquí o la play store le mando que esto que es para cualquier celular android no precisa de roche y ola y está que vos se clica si auto clicker y el aquí va a aparecer como primer aplicativo o se va a echar le es ven leve baixa rápido no precisa pagar ni siquiera asistir una propaganda y también enrando pues sin roche ni nada ola prácticamente en cualquier celular android e le va a funcionar cuando se abre él él tiene estas duas funciones pues se va a clicar en la segunda módulo de multi multi álbum olazo e habilitar yo ya tengo no salvo más vamos a configurar todo desde cero y pronto ahora vamos a ir aquí no pokemon go y ahora yo galera como se configura él el de lesa o se clic aquí no más va a aparecer aquí un número este número vos se va a colocar encima de un picacho al clicar en ese número va a aparecer esta esta tela que o tempo para que o tempo depende del celular para celular este celular aquí el foco x3 pro entonces él es prácticamente una máquina para jugar pokemon go caiga mucho rápido si su celular fueron un poco más antiguo se sabe que le demora para le carregar un mapa o se va a colocar un poco más de tiempo que voy a colocar 15 segundos entonces puede colocarse la 20 30 40 dependiendo del tiempo que su celular tomó con belleza clicamos nomás apareció segundo número que vamos colocar aquí para o radar chai no la sueta y clicamos y en este segundo aquí o se va a deixar 10 milisegundos prácticamente eso va a pagar un 0 y ok ahora eso puede aquí conferir belleza y o tercero vos se va a deixar 500 aquí que es prácticamente en medio segundo y va a colocar prácticamente encima de ese de ese número 2 y pronto valera e isa e iso a configuración que usted precisa que va a pasar o primero va a procurar la no no filtro va a clicar no pikachu vais a teletransportar en 15 minutos cuando un mapa cajegue va a clicar aquí no no radar chai ni caso sea ya chai ni y ahora va a abrir o pokemon yo porque no va a aplicar la tela y vos se va a poder capturar el depósito y boa no se preocupe si él continúa mudando a localización ya que pues la chai ni él no va a escapar si vos estés libre de esos bancas y ningún pokemon otra cosa es que por ejemplo aquí ahora no explicar aquí nada de eso aquí oficio un radar más o menos perto de donde estaba con dos kilómetros de distancia madres es ahí puede colocar si estoy libre de esos bancos cualquier distancia que no va a atrapalear en nada y pronto galera ahora aquí vamos dar o play y a mágica funcionó la zona aquí se teletransport se teletransporta ya acá llegó mapa va a esperar aquí los 15 segundos la verdad en este celular podría ter colocado unos 10 segundos que no tienen problema más colocamos 15 como por un ejemplo para que voces vean ya puló para los seguintes picachos y aquí el eso va a parar a te encontrar un chai no la zona de la eta 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 la zona de si el aquí pula por otro la zona la sozinha sozinha olé opa a ver porque estaba pica chupa el chino de él yo pensé que tenía ese mechido porque era la china más no era porque o picacho que mostró el radar era el que estaba cerca de él él espera los 15 segundos puló para el siguiente y es de ese jeito es simple es muy bueno si esta mensaje para ustedes aparecer mucho cliente un cuarto comando y coloquen bien encima del botón ver del botón de debe de fechar esa 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 ventana que deboa no se nos tem problemas vamos ver aquí que acontece le apareció no es nada chai a ver si tengo suerte y aparece aquí algún chai vamos ver ahora que puló está apareciendo bastante pokémon que que ten chai ni ha liberado y aquí no tengo un chai no 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 tengo ahí también vamos ver vamos ver vamos ver lo siguiente será que aparece un chai no no si tengo la suerte de grabar un chai aquí no 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 vídeo caso no aparezca un chai ni o lezú no apareció nada como se puede saber si está funcionando o no está funcionando o o truque vamos ver aquí que le pule vamos ver que le pule para algún lugar que tenga agua para gente va a hacer aquí un esquema para mostrar para ustedes como se puede testar no se movimentó no se movimentó no se movimentó no lo que no está hecho en el de la edad dale su signo y se me echó en el de su signo pero que caiga la caiga no hay chai ni paso los 15 segundos fue por siguiente ya vale aquí no tengo shiny como se puede vamos pausar aquí como se puede hacer un teste para ver si él está funcionando se ven aquí en el radar de shiny y aquí coloca Jeroxhime, coloca para que le mostre Los Pokémon, por ejemplo, normal Que está apareciendo bastante en este evento Clica aquí en OK Y coloca de nuevo como estaba Y ahora vamos a dar play Se fue para el otro Pikachu Vamos a ver que aquí Ya apareció en el radar Los Pokémon tipo normal Ellos van a aparecer aquí Y ahora va a clicar en él Ahora aquí E eso que va a acontecer Cuando aparece un Shiny, galera Y él va a ficar en esta tela De este jeito Ahí cuando você ve ya él después 1, 2, 3, 4, 5 minutos Solamente você pausar Y capturar él y es GG Aquí no radar, vocês ven que estamos con cero tempo Estamos libres de Sosban Y pronto, galera Es de ese jeito que funciona Vamos a dar play Para que vocês vengan de nuevo Él se teletransporta Espera que el mapa Carregue Olha, carregó Tiene un Pokémon normal Que es o Beedoth Y él va a clicar en o Beedoth Sozinho Está bien Y va a clicar en la tela De lógico Aquí yo coloquei el ejemplo de Beedoth Pero de lógico A gente va a colocar aquí Todos Y que mostré solo Shiny Y si aparecer algún Shiny Y coloca aquí encima de Pokémon Y pronto Cuando 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 Él se Se teletransporte Él va a clicar en o Pokémon Y como Y como Tiene un bloco no Shiny Pues simplemente No va a ficar en la tela Si for Shiny Pues le fica en la tela Y es de ese jeito Galera Eita Deixe aí nos comentários Espero si você ya conhecia Este aplicativo Si você ya usaba O que você achou De este aplicativo Que la verdad Una maravilla Galera Es una maravilla Y yo sé que Vocês van a achar Muito Shiny Con ele Ya sabe Si você gostou Do vídeo Deixe o like Compartilha Con sus amigos Y si ainda no me siguen No meu Instagram Eita Me siga E o Instagram Do canal En los históricos Eu sempre posto Algunas informações Sobre o jogo Então ya sabe Muito obrigado E fui I think I'm going